Cuando llevas dos meses y medio sin saborear los tres puntos, puede que un abrazo con un buen amigo sirva para cambiar la dinámica. O puede que no. El año nuevo, además de traer propósitos, suele traer otras dos cosas que guardan relación. Un intenso frío que se te cuela por los huesos y una mucosidad generada dentro de la nariz que no se va por más que aprietes. Para Yacoba, la solución para evitar el frío estaba en estirar la ropa. Si estiraba la cazadora hacia abajo, tenía un problema por arriba. Y si se subía los pantalones, lo tenía por abajo. Ni siquiera el 0-1 le hizo entrar en ebullición. Quizá porque intuía que igual que los dos partidos anteriores, le terminarían empatando. El frío pasó a ser una mirada constante hacia el marcador. Con Osasuna 19º y la Real en la parte alta de la clasificación, un punto puede parecer buen resultado. No para alguien que con este nuevo empate ya lleva diez encuentros sin conocer la victoria. Pero a Yacoba siempre le quedará su buen amigo Imanol. ¡Suscríbete al canal!